Un saludo cordial a todos, soy Maximiano Valdés, tengo mi cargo la dirección de este concierto con la Orquesta Sinfónica Nacional de Chile. Presentamos en esta ocasión, el próximo viernes 6 a las 7 de la tarde en el Teatro de la Plaza Baquedano, un programa sinfónico que comprende tres obras. La primera es una composición del compositor chileno André Mopoin, que tiene que ver con un mundo romántico que probablemente ya no existe como el mismo título Árbol sin hojas lo da a entender. Después tenemos el concierto de Elgar para violonchelo y orquesta con la presencia del gran chelista israelita Amit Pellet. Es un concierto también romántico con música muy inspirada y muy hermosa. Y finalmente terminamos con las danzas sinfónicas del compositor ruso Sergei Rachmaninov, una pieza de gran virtuosismo orquestal con un colorido muy especial, una pieza que revela un poco lo que era la Rusia decadente de los años previos a la revolución soviética. Me parece que es un programa lleno de recursos y lleno de momentos de mucha inspiración musical que deberíamos todos conocer. Por consiguiente los dejo invitados cordialmente este próximo viernes a las 7 de la tarde en el Teatro de la Universidad de Chile en Plaza Maquedano. Gracias por ver el video.